Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Buenas tardes al Pleno. Adherir y agradecer a Dios la posibilidad de reencontrarnos. Es para solicitar, por favor, la incorporación de dos expedientes al boletín de asuntos entrados. Ellos son el letra D, 58134 barra 21, de su autoría, señor presidente, y el letra D, 58145 barra 21, de mi autoría, en compañía de otros diputados y diputadas, a quienes desde ya agradezco la posibilidad del acompañamiento. Ambos expedientes, señor presidente, si me permite, quisiera hacer algunas consideraciones, porque voy a pedir o solicitar su tratamiento sobre tablas en el momento oportuno, y también el tratamiento conjunto. En dicho sentido, me gustaría hacer algunas consideraciones, y sobre todo respecto a aquellas fundamentaciones que usted hace de su proyecto, respecto de lo que significa esto, que no es otra cosa que expresar un beneplácito por la reapertura del puente internacional Tranquedo-Neves, para el tránsito terrestre de personas, luego de múltiples gestiones del gobierno provincial, lo cual ha habilitado la posibilidad de un corredor turístico entre las ciudades de Puerto Iguazú y las ciudades de Foz de Iguazú, y también habilitará o reactivará el intercambio cultural, el comercio transfronterizo y el reencuentro de las familias y de los amigos. Esto, señor Presidente, ocurrió el pasado 27 de septiembre en horas de la tarde, y ocurrió en un día icónico, porque ese día justamente, y con motivo del mismo, se celebra mundialmente el Día del Turismo. Y este hecho se recuesta sobre dos hechos fundamentales, y ellos son, primero, un sentido enorme de responsabilidad de nuestra sociedad, y segundo, un plan estratégico de inmunización llevado adelante por el gobierno provincial. Usted señalaba, señor Presidente, múltiples gestiones, y cuando hace referencia a esas múltiples gestiones, tiene que ver con todas estas medidas que he escuchado, inclusive, recién a mi par, el diputado asesino, estas medidas de solicitar y resolicitar la zona de manera especial. Esta ha sido otra medida y tiene relación directa con el impacto, o tratar de mitigar el impacto que ha tenido el turismo, o en el marco económico, en esta zona que es justamente una de sus explotaciones más importantes. Para ahondar en lo que significan estas medidas, podemos decir que implicará o implicó desde el 27, la posibilidad de que extranjeros argentinos varados en el exterior, extranjeros residentes en el país, y extranjeros que acreditaran que vienen a trabajar, pudieran reingresar sin cuarentena, y siempre y cuando las autoridades migratorias autorizaran ese ingreso. A su vez, también, desde mañana, 1 de octubre, implicará la apertura de ese corredor turístico para extranjeros en las mismas condiciones, con las mismas medidas, sin cuarentena, pedra, y que sean de países limítrofos. Dicho esto, señor Presidente, cabe resaltar que Misiones se encuentra inmersa dentro de dos países, dentro del Mercosur, de acuerdo a su realidad geográfica, está rodeada por fronteras, y estas fronteras las vemos de ambos lados, de un lado lindamos con el Paraguay, y con el otro lado lindamos con el Brasil. Y esto hace a nuestra realidad política, a nuestra diversidad étnica, a nuestra diversidad cultural, a nuestra diversidad turística, hace justamente a nuestro ser. El COVID y después de 500 o más de 500 días de haber estado cerrada esta frontera, porque el COVID, señor Presidente, significó muchas cosas, pero significó en un principio para retratarnos que tuvimos que aislarnos en nuestras casas, en nuestros hogares, la imposibilidad del contacto. Esto, por ende, se extendió a las fronteras, no solo de nuestra provincia, sino la de Argentina y de otros países y mundialmente. Se extendió al cerrarse en ese territorio que nosotros consideramos nuestra casa común y que no es otra cosa que la provincia de Misiones. El COVID también trajo otras cosas. Afectó la economía, afectó la salud, afectó vidas, afectó familias, afectó contactos, afectó afectos. Y aquí quiero referirme a esas múltiples gestiones de vuelta que hablábamos hoy, y que no solamente el gobernador hizo las múltiples gestiones, sino que acompañado por su equipo, por los ministros del área de salud, del área de turismo provincial, por nuestros diputados nacionales y por el intendente de la localidad, supervisó personalmente esa reapertura ocurrida, como lo dijimos, el 27 de septiembre. Pero al momento de comunicarlo, no lo hizo con una referencia personal a esas múltiples gestiones, sino que lo hizo con una foto. Una foto, señor presidente, que para mí, como para él, nos mostraba lo que significaba realmente la reapertura de este puente. Y era una foto que mostraba el momento exacto en que una madre y una hija corrían a abrazarse y a reencontrarse. Y no solamente eso, sino que cerró diciendo esperanza. Esperanza entendida en la confianza, en la fe, en el amor, en la familia. Así que el logro, o el mayor logro, de este éxito, de esta medida que nos ha puesto como ejemplo a nivel nacional, tiene que ver, como lo decía en un principio, con justamente la responsabilidad social de cuidarse y de cuidarnos de cada uno de los misioneros y misioneras. Además, no sé si se cortó. Además, tiene que ver con nuestros profesionales, trabajadores y trabajadoras de la salud. Con nuestro sistema sólido que nos permitió ser un corredor seguro de salud. Y finalmente, con un gobierno que lejano a todo critica, como usted bien lo señala, señor presidente, y cercano a su gente, ha avanzado en acciones concretas, creando la realidad fáctica que ha hecho posible garantizar el bienestar de nuestra sociedad. Muchas gracias, señor presidente. Tiempo para votar. Tiempo para votar. Aprobado.